Muy buenos días, Dios nos bendiga en este santo día. Acompáñenme a reflexionar estos minutos con el Espíritu Santo, hoy jueves 21 de marzo. Ven Espíritu Santo, para que mi corazón endurecido se convierta en ternura, compasión y libertad. Amén. Guíame en esta oración, que sepa guardar silencio para poder escuchar lo que hoy me quieres decir, y así pueda ser en mi familia, apóstol de tu amor. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos siempre el bien, y gocemos de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, toma mis manos que buscan poseer, dominar, que se cierran egoístas, que se aferran a los ídolos. Tómalas Espíritu y conviértelas en caricia, servicio y sanación, extendidas en ofrenda, abiertas para dar, elevadas para adorar, como las manos de Cristo. Espíritu Santo, toma mis piernas, a veces paralizadas, otras veces en camino hacia el mal, trepando hacia el poder y la gloria vana, o dando vueltas y vueltas, incapaces de avanzar. Conviértelas en valentía, en marcha decidida, en camino hacia el otro, en búsqueda, como las piernas de Cristo. Espíritu Santo, toma mi corazón, que se deja engañar y atrapar por tantos afectos torcidos, que se asfixie entre tantos deseos que lo dejan vacío y ansioso, que se endurece para que no le quiten nada, que se llena de criterios mundanos, que se vuelve negativo, duro y calculador. Tómalo, Espíritu Santo, y conviértelo en ternura, en compasión y en libertad. Haz lo hambriento de Cristo, sediento de su amor, y capaz de amar como él al más pequeño, al más simple, al más pobre. En estas palabras, Monseñor Fernández nos invita a un profundo autoexamen espiritual, reconociendo nuestras debilidades y limitaciones humanas. Nos confronta con la realidad de nuestras manos, que a menudo buscan poseer y dominar, cerrándose egoístamente en lugar de abrirse en generosidad y servicio hacia los demás. Sin embargo, nos ofrece una esperanza transformadora al encomendar al Espíritu Santo la tarea de convertir nuestras manos en instrumentos de caricia, servicio y sanación, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, cuyas manos fueron siempre abiertas para dar y para bendecir. Así mismo, nos lleva a reflexionar sobre nuestras piernas, símbolo de nuestro camino y dirección en la vida. Reconoce que a veces nos vemos paralizados por el miedo o la indecisión, o nos encaminamos hacia objetivos egoístas y mundanos, que nos alejan de la voluntad de Dios. Pero nos insta a permitir que el Espíritu Santo transforme nuestras piernas en valentía y determinación, llevándonos por el camino del bien y la solidaridad con nuestros semejantes, como lo hizo Jesús durante su ministerio terrenal. Por último, Monseñor Fernández nos invita a examinar nuestros corazones, el centro de nuestras emociones, deseos y decisiones. Reconoce que a menudo nuestros corazones se dejan llevar por afectos torcidos y deseos egoístas, llenándose de criterios mundanos, que nos alejan de la verdadera libertad y plenitud en Cristo. Sin embargo, nos ofrece la posibilidad de una profunda conversión interior, mediante la acción del Espíritu Santo, que puede transformar nuestros corazones en fuentes de ternura, compasión y amor desinteresado, haciéndonos capaces de amar como Jesús amó, especialmente a los más necesitados y marginados de la sociedad. Este texto de Monseñor Víctor Manuel Fernández, nos invita a un viaje espiritual de conversión y renovación interior, confiando en la acción transformadora del Espíritu Santo, y siguiendo el ejemplo de amor y servicio de Jesucristo. Es un llamado a abandonar nuestras actitudes egoístas y mundanas, para abrazar una vida de generosidad, solidaridad y entrega desinteresada hacia los demás, en búsqueda de una comunión más profunda con Dios y con nuestros hermanos y hermanas en la humanidad. Oremos. Oh Espíritu Santo, fuente de amor y transformación, acudimos a ti con humildad y gratitud, reconociendo nuestras limitaciones y debilidades humanas. Te entregamos nuestras manos, conscientes de que a menudo se cierran en egoísmo y se aferran a ídolos efímeros que nos alejan de tu presencia. Permítenos, oh Espíritu Santo, que nuestras manos sean transformadas en instrumentos de tu amor, capaces de acariciar con ternura, capaces de servir con generosidad, y capaces de sanar con compasión, imitando así las amorosas manos de nuestro Señor Jesucristo. Fortalece nuestras piernas, oh Espíritu Santo, para que caminemos con firmeza por el sendero del bien y la justicia, dejando atrás los caminos del egoísmo y la vanidad que tantas veces nos desvían de tu voluntad. Conceda a nuestros pasos la valentía y la determinación necesarias para enfrentar los desafíos y obstáculos que encontramos en nuestro camino, siempre confiando en tu guía y protección divina. Y purifica nuestros corazones, oh Espíritu Santo, de toda mancha de pecado y egoísmo, para que se conviertan en verdaderos santuarios de tu amor y tu gracia. Haznos conscientes de tu presencia constante en nuestras vidas, para que podamos amar como Jesús amó, entregando nuestras vidas al servicio de los más necesitados y marginados de la sociedad y compartiendo con ellos la esperanza y la alegría que brotan de una fe viva y comprometida. Que esta oración, oh Espíritu Santo, sea el eco de nuestros anhelos más profundos y la expresión sincera de nuestra voluntad de ser transformados por tu amor y tu gracia. Que así, guiados por tu poder y tu ejemplo, podamos ser verdaderos testigos del Evangelio en el mundo, llevando la luz de Cristo a todos los rincones de la tierra. Amén. Ven, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar, a encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva, amor y fuego ardiente y espiritual unción. Tú, tan generoso en dádivas, tú, poder de la diestra paternal, tú, promesa magnífica del Padre, que el torpe labio vienes a soltar. Con tu luz iluminas los sentidos, los afectos inflaman con tu amor. Con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al perfido enemigo. Danos pronto tu paz. Siendo tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Denos tu influjo conocer al Padre. Denos también al Hijo conocer. y en ti, del uno y otro santo espíritu para siempre creer. A Dios Padre alabanza, honor y gloria, con el Hijo que un día resucitó. Amén. Y a ti, abogado y consuelo del cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que iluminas las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso en nuestros esfuerzos. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas del fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Llega hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del alma, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana al corazón enfermo. Lava las manchas. Infunde calor de vida en mi hielo. Doma al espíritu indómito. Guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su éxito. Salva al que gusta salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Por las intenciones del sumo pontífice. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre. Gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la conversión de los pecadores. Dios te salve, Reina y Madre. Madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, simiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las divinas promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre lo que debemos hacer y lo que debemos evitar, lo que debemos decir y lo que debemos pensar, para procurar tu gloria y el bien de las almas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.